Estamos aquí en esta sesión, quita la carga, pedaleo redondo, agarre manos y solo calentamos, calentando motores, calentando piernas. Déjate llevar, pedaleo redondo, cadera enroscada y cuando empiezas con esto, sabes que todo va a ir bien, puntos, muévete, eso es, solo pedaleo, solo pedaleo, no tengas prisa por trabajar más duro que lo vamos a hacer, vamos allá, muévete. Cadera enroscada, pedaleo redondo y como siempre, con alegría, con alegría, que estamos entrenando juntos, estamos entrenando juntos, muévete. 115, 120 RPM, solo pedaleo sentado, no tengas prisa, tampoco pausa, vamos, exacto. Y seguro que estás cantando por dentro, ¿eh? Pues canta conmigo, ¡vamos! Perfecto, mira. Ey, ponte el pulsómetro, ponte en marcha, porque quiero que lo quemes todo, ¿eh? Es muy importante entrenar con pulsómetro para luego ver las frecuencias cardíacas a las que llegamos, ¿sí? Y para ver las kilocalorías que quemamos, ¿eh? Sí, sí. Ya sabes que una clase de spinning es como una cerveza, más o menos. A veces dos. Vamos allá, equipo. Solo pedaleo, dos minutos de llano sentado. Dale. 115, 120 RPM, no te pido más, ¿eh? Relaja los hombros. Y conmigo. Solo pedaleo, ¿eh? Máximo esfuerzo. Máximo arpego, fecha. Perfecto. Muévete. Y ya lo tienes, ¿eh? Estamos juntos en esto. Perfecto. Sígueme. Muy bien, equipo, muy bien. Mira. 60 segundos. Juntos. Agarre manos. Te digo que la clase de hoy está dividida en tres bloques muy explosivos. Vamos a jugar con los cambios de ritmo, con los cambios de frecuencia cardíaca. Y con la carga. Con cargas medias. Medias altas. Y velocidad de 70 a 80 RPM. Así que, solo te pido una cosa. Que salgas de tu zona de confort. Que quemes energía. Al salir de tu zona de confort. Y que lo disfrutes mucho. Mucho, mucho. Vamos. Últimos segundos. Últimos metros. Ahora sí, ¿eh? Mira lo que viene. Jason de Nulo. Siete segundos. Maniza la resistencia. Sube la carga. Carga media. Eso es. Y conmigo. Veinte segundos. Prepara tus piernas. Concéntrate. Concéntrate. Chicas, chicos. 70-80 vatios, ¿eh? No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti misma. Juntos. Sube. Muévete más. Perfecto. ¡Guau! A un lado y a otro. ¡Vamos! Eso es. Últimos segundos. Siéndote. ¡Muy bien, equipo! Y si algo sale bien, ya sabes el refrán, ¿eh? Repítelo. Pero repítelo conmigo. Juntos. Mira, mira. Sube. ¡Hey, que te veo! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! A un ladito y a otro. Ahora sí, ¿eh? Juntos. Conmigo. 12 segundos. ¡Vamos, equipo! Es el momento. ¡Aguanta! Siéndate. ¡Madre mía, ¿eh? Y ya no sé tú, ¿eh? Pero le voy a poner un poquito más. Porque por un poquito más no pasa nada. Chicas, chicos. Esto se mueve. ¡Sube! Y te lo he dicho antes. Estiradas más largas. Tiradas de pie más largas. De un minuto a dos minutos. O tres. ¡Muévete! ¡Vamos! ¡35 segundos! ¡Carga media! ¡Vamos! ¡80, 100 vatios! ¡Muévete! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Nueve segundos! ¡Peleando conmigo! ¡Mira, mira, mira! ¡Siéndate! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Sube! ¡No es un descanso, eh! ¡Vamos! ¡Muévete más! ¡Muy bien, valientes, valientes, valiendas! ¡Aguanta ahí! ¡12 segundos! ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! ¡Siéndate! ¡Siéndate! Y mira, lo que no hagas ahora, no lo podrás hacer nunca. Esto es así. Así que sube la carga, sal de tu zona de confort y conmigo. ¡Cinco segundos, 120 vatios! Esto ya pica, eh. ¡Sube! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Es el momento! ¡Sí! ¡Sí! ¡30 segundos! ¡Guau! ¡Y no te pido tanto, eh! ¡No te pido tanto hoy! ¡Aguanta! ¡Concéntrate! ¡7, 6, 5, 4! ¡Siéndate! Y mira, quiero que visualices el punto más alto de la gráfica de hoy, eh. Quiero que lo visualices, porque ahí es donde vamos a llegar juntos. Así que, confía en ti. Y en tu corazón, que es el músculo más fuerte del cuerpo humano. Pega un traído. Y conmigo. Carga media-alta. 120. 140 vatios, perdón. 130, 140 vatios. Lo que tú puedas. Lo que consideres. Conmigo, Ariana Grande. ¡Sube! ¡Sube! Y carga media-alta, eh. Esto ya cuesta. ¡Muy bien! Ya has calendado, eh. A un lado y a otro. ¡Balanceate! 50 segundos. Te lo he dicho antes, eh. El que avisa no es traidor. Te lo he dicho antes. Tiradas arriba más largas. Eso es la clase de hoy. Y si lo superas, las sensaciones van a ser muy buenas. Van a ser brutales. ¡Muévete conmigo! 20 segundos. ¡Apretando los dientes! ¡Cárga media-alta! 72 RPM. ¡Juntos! Siéntate Y eso ya cuesta, ¿eh, equipo? Esto ya me cuesta hasta mí 140 vatios 150 si puedes Carga media-alta 10 segundos Lo que son 4 vueltas de rueda, ¿eh? 4 o 5 Juntos Sube Muévete Cómo me gusta esta chica, ¿eh? Ahí la tienes Eso es Perfecto Y no tengas miedo a lo que viene Visualiza el punto más alto de la gráfica Porque ahí es donde te voy a llevar ahora Muévete Ahí es donde vamos a ir juntos A lo más alto Prepara energía Prepara piernas 12 segundos Conmigo Muévete 4 4 3 2 Siéntate Lo que te decía, ¿eh? Confío en ti Confío en tus piernas Vamos Carga media-alta ¡Guau! 73 RPM 140 150 vatios Mantén energía Y conmigo Y conmigo 10 segundos Estamos juntos en esto, ¿eh? Que lo sepas Tú y yo Contra esto ¡Vamos! ¡Sube! Y ahora sigue Juntos 60 segundos Cambia tu agarre Apretando el core Apretando el brazo Eso es Aguanta Muy bien Muy bien Muévete Y esto ya cuesta, ¿eh? 154 vatios Marca mi bici Aguanta 10 segundos ¡Ay, ay, ay! Aprieta los dientes Siéntate No sé por qué Nos sentamos Más rápido que nos levantamos, ¿eh? Sí, sí Pasa siempre Pasa siempre No eres el único Pasa siempre Conmigo 7 segundos Confía en ti Juntos Mira, mira Sube ¡Eso es! Cambia tu agarre Y ahí tienes El punto más alto Lo prometido es deuda ¡Mira! 7 segundos 7 segundos Confía en ti Confía en ti Siéntate Chicas, chicos Es el momento, ¿eh? Carga alta 200 vatios 180, 200 vatios Juntos Sube Ahí tienes la cuenta atrás, ¿eh? No te voy a mentir No te voy a mentir 180, 200 vatios 6 a 7 vueltas de tuerca Y vamos 30 segundos ¡Ey! ¡Muévete! 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 ¡Madre mía, eh! ¡Siéntate! Quita carga Pega un traguito ¡Muy bien! Quita carga Carga media Pega un traguito ¡Madre mía, eh! Y lo he dicho, ¿eh? De mucha carga A poca carga Carga media 80 vatios ¡Quítale 100! ¡Vamos! ¡Vamos! 9 segundos Prepárate ¡Eh! Estás preparado Estás preparada ¡Conmigo! ¡Sube! ¡Perfecto! Y mira A un lado y a otro ¡Vamos! Con tu mejor agarre Con tu mejor agarre ¡Arriba! ¡Eso es! Y te digo una cosa Revisa tu postura Revisa tu postura correcta Lo mejor es entrenar Con espejo Para poder verte Para poder ver este movimiento, eh Muévete 12 segundos Conmigo ¡Eso es! ¡Perfecto! Siéntate ¡Muy bien! Coge aire Y busca el máximo esfuerzo Oye 80 vatios 2 a 3 vueltas Que puedas llevar este ritmo, eh Vamos a acelerar el corazón Vamos a hacerlo Que trabaje fuerte Como nosotros ¡Sube! ¡Eso es! Sobre todo Generando cambios de ritmo Y cambios de resistencia ¡Muévete! ¡Vamos! 60 segundos Baja el cuerpo ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay, eh! ¡Juntos! ¡Muévete! ¡Eso es, equipo! ¡Eso es, equipo! ¡Porque somos un equipo, eh! ¡Ahí estamos! 12 segundos 80 vatios 72 rpms ¡Conmigo! Siéndate Sube la carga Y juntos 140 150 vatios Mira el cambio de ritmo, eh Mira el cambio de resistencia 140 vatios 140 vatios Tiene la culpa De las piernas más duras Del mundo Esto es así No lo digo yo Lo dice mucha gente 7 segundos Juntos Juntos Sube 140 vatios ¡Wow! 73 rpms Eso es 30 segundos Muévete Y te digo una cosa Está todo aquí, eh Puedes con esto Y con tres veces más Pero necesito que te reserves Energía Energía positiva, eh Siempre positiva Nunca negativa Juntos Siéntate Muy bien Y no es un descanso, eh No es un descanso Esto ya cuesta 15 segundos Vamos allá, eh Juntos Eso es Sube Vamos Perfecto A un lado y a otro Escucha tu corazón Lo que te dicen Escucha tu corazón Muy bien 20 segundos Perfecto Ahora sí, ahora sí Siéntate Y seguro que estás cantando por dentro, eh 20 segundos Mira, aguanta la emoción Conmigo 7 segundos Ahora sí, eh Ahora sí Sube Y 20 segundos solo Muévete 9 8 7 Uy, ay, ay Siéntate Muy bien, equipo A ver si consigo Se me bloquea esto Se me bloquea esto No ma 12 segundos Prepara tus piernas 140 150 vatios Conmigo Sube Muy bien Y no te voy a mentir 74 RPM 73 74 En ese rango nos movemos Mira este diente de sierra Con carga media alta, eh Madre mía Y prefiero que lleves el ritmo, eh Prefiero que te sincronices conmigo Con tu pierna derecha Que es mi izquierda Muévete Hemos venido a sudar, eh Hemos venido a sudar Perfecto Hey Siéntate Coge aire Y yo no sé tú Pero yo le voy a poner un poquito más Por vosotros Por vosotras 160 vatios Acarre manos Sube Te lo decía antes, eh Si buscas resultados distintos Haz entrenamientos distintos Eso es así Y si buscas los mismos resultados Haz siempre lo mismo Y tendrás lo mismo Pero si quieres mejorar Y sentirte más vivo Entrena conmigo Cambia tu agarre Vamos Rodillas al pecho Muévete Eso es Juntos Sube Muy bien equipo A un ladito y a otro Ahora sí, eh 90 segundos Vamos 90 segundos Muévete Eso es Eso ya me cuesta hasta a mí 160 vatios Tienes la culpa De las piernas de tus sueños, eh Y de los míos Es un buen trato esto Muévete Madre mía, eh Madre mía, eh Ya veo el draguito Aguanta 35 segundos Chicos 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 Tienes que acelerar Más rápido 80 RPM 180 vatios Ahora sí, eh Guau 10 segundos Balancéate más equipo Juntos Dale Siéntate Pega un draguito y baja la carga Carga media Carga media Agarre manos Y conmigo 80-100 vatios Con el cambio de ritmo Cambio de intensidad, eh 80-100 vatios Sube Carga media No te líes Que puedas llevar ese ritmo, eh Vamos 78-80 RPM 45 segundos Muévete Perfecto Y último bloque Cuando menos te lo esperas Se acaba y nos vamos Eso es un himno Tiesto De business De mis canciones favoritas, eh 15 segundos Y cuando la mezclo Siempre me vengo arriba, eh Siempre me vengo arriba Coge aire Conmigo Siéntate Siéntate Guau Qué temazo, eh Qué musicón Carga media No te líes 70-80 vatios Que puedas aguantar hasta el final Que puedas generar el cambio de ritmo en tu corazón De corazón De corazón lo lleves a tus piernas Y ese es el rollo Prepárate Vamos 18 segundos De business Tiesto Te suena, ¿verdad? De mis favoritas De verdad 4 3 2 1 Sube Y ahí tienes la cuenta atrás El minuto de gloria El final apoteósico de hoy Podría ser este Pero no lo es Muévete 70-80 vatios Carga media Si puedes más, más, eh No te limites No te limites 30 segundos 30 segundos, equipo No te limites No te pongas límites aquí Vuela conmigo 20 segundos 70-80 vatios Pero si puedes más Ponte más De verdad, eh Te lo pido, por favor Vamos Siéntate Muy bien 12 segundos Ahora sí, cambia la carga Carga media-alta 140 130 140 Conmigo Sube Atenúa el ritmo 72 74 RPMs Llevas más carga Porque llevas menos ritmo, eh Ritmo más lento 7 segundos Juntos Mira, mira Siéntate Y confío en tus piernas, eh Confío en ti Confío en ti Como el río Agarre manos Sube Te lo he dicho antes Tres minutos Busca tu equilibrio Busca ese ritmo De 74 De 74 De 74 RPMs 130 140 vatios Carga media-alta High-level Medium-high-level Cambia tu agarril Vamos Y si lo consigues Las sensaciones Van a ser muy buenas Te lo digo de verdad, eh Dos minutos Veinte segundos Apretando el abdomen Apretando el bracito Chicas, chicos Estamos juntos en esto Sube Madre mía Valientas y valientes Vamos allá Sígueme Que recuerda Como el río El río que tú quieras Vamos Baja el cuerpo Eso es Sí Noventa segundos Y lo más difícil Es aguantar aquí Y lo estás haciendo muy bien Juntos Sube Dale Más 130 140 vatios Esto ya Pick up Esto ya Es energía Máxima Vamos 50 segundos Equipo Y mira lo que viene Mira lo que viene Última canción Aguanta Hold on Vamos Chicas, chicos Baja el cuerpo Guau 20 segundos Ahora sí Muy bien 10 9 8 7 Siéntate Guau Quita carga Carga media Última canción Te lo prometo Si superas esto Habrás superado La clase de hoy Así que Es tu momento Es nuestro momento 5 4 3 2 80 vatios Sube 2 a 3 vueltas Acelera tu corazón Y acelerarás tus piernas Ese es el truco De hoy Acelera tu corazón Y acelerarás tus piernas Conmigo Siéntate Guau Y lo he dicho Dos montañas Dos subidas Y nos vamos Aprieta el gore Aprieta piernas Y solo confía en ti Confía en ti Conmigo 80 RPM Sube Eso es Vamos equipo Muévete más 70-80 vatios 50 segundos Lo he dicho 79-80 RPM Lo que te marque la bici Muy bien 30 segundos Muévete Perfecto Vamos 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 7 segundos Ay 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 Siéntate Y mira Yo cuando más cansado estoy Más carga me pongo No te voy a mentir Ahora mismo 100 vatios En tu marcador En tu vida En tu corazoncito Y recuerda que no estás solo Nunca entrenarás solo Ni sola Siempre conmigo Vamos Juntos Equipo Sube conmigo 20 segundos Ahora sí Final apoteósico Mira lo que queda Mira lo que queda Quita la carga Date un aplauso Equipo Muy bien Grandes Buen trabajo Buen trabajo Quita la carga Quítalo todo Sigue pedaleando Un poquito más Y la última Juntos Muy bien Buen trabajo Equipo Nos vemos en la próxima clase Sigue pedaleando Sigue pedaleando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!